saludo mi gente hoy les traemos una nueva receta hoy vamos a preparar un jamón glaseado voy a estar utilizando este tipo de jamón pero ustedes pueden utilizar el jamón de su preferencia y que esté a su alcance de su gusto bueno también vamos a utilizar azúcar morena brown sugar también voy a utilizar dos cucharadas de salsa barbecue tres cucharadas de miel y abeja clavo dulce un clavo de olores como le llamen en su país mi gente también voy a utilizar leche evaporada piña bueno si quieren usar la piña natural la podemos usar la piña natural yo voy a estar utilizando esta y lo vamos a acompañar con un puré de papas mi gente voy a utilizar esta papa tengo otra papa ahora también que la voy a utilizar y mantequilla mi gente la leche es para el puré de papas bueno vamos a empezar el proceso bueno mi gente aquí tenemos el jamón tuve que entregarlo un poquito porque vino un poquito de formado aquí pero nada mi gente vamos con el proceso pero vamos a hacer unas líneas que mi gente para si es como lo entremos al horno nos quede con una decoración bonita nuestro jamón que tratarla más o menos del mismo grosor toda mi gente eran que es rico y delicioso a que eso caramelizado bueno ahora le vamos a hacer ya le hicimos los rayos y ahora se la vamos a hacer al contrario por favor y 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 pueden ver ya nuestro corte como ha quedado con un cuadrito ahora vamos a proceder a preparar nuestro glaseado nuestra caramelo bueno gente ya tenemos donde vamos a preparar nuestro glaseado nuestro caramelo para nuestro amor voy a estar utilizando una taza de jugo de piña como ya estoy utilizando la piña que viene matada ya trae el jugo vamos a colocar una taza de jugo de piña vamos a utilizar una taza de agua vamos a agregar la salsa barbecue que son aproximadamente 2 cucharadas que son aproximadamente 2 cucharadas también voy a agregar la miel y son aproximadamente 3 cucharadas de miel y 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 con una cuchara no hay problema y 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 el tipo de jamón que voy a utilizar el tiempo que tienen que dejarlo en el horno y y le colocamos los clavos esto le da un buen sabor porque según está en el horno va soltando su su sabor la parte de esto también queda muy bonito la decoración como va cambiando y y así va a ser proceso lo vamos a colocar a todos los cuadritos ya regresamos bueno mi gente miren ya después que leemos el cambio que dio después que le colocamos la salsa barbecue y y le colocamos los clavos de olores también ahora vamos a colocarle la piña y 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 el tamaño y el tipo de jamón que sea más o menos que se lleva con unos 40 minutos o una hora mi gente vamos por colocarlo bueno mi gente después de unos 15 minutos vamos a agregarle un poco de otro glaseado encima dentro de unos 15 minutos más vamos a agregarle un poco el mismo jugo que esta botando vamos a colocarle por arriba bueno mi gente como pueden ver ya le coloque la mantequilla tiene aproximadamente como 3 cucharadas de mantequilla vamos a proceder a hacer nuestro puré de papa lo vamos a estar acompañando con nuestro jamón glaseado colocarle la leche evaporada vamos a ir colocando despacio pues sera lo mismo puse a hervir las papas, le coloque un poquito de sal al gusto miren conmigo nos quedo nuestro puré de papas, suavecito ya regresamos bueno, ya van 50 minutos, ahora vamos a terminar de colocar otro poco de desgraciado ya vamos a esperar que pasemos 10 minutos para completar la hora y ya desarradito nuestro jamón, ya regresamos bueno mi gente, miren, así ha quedado nuestro jamón miren que rico, miren que delicioso se mira, jugosito nuestro jamón glaseado ahora vamos a emplatar nuestro jamón bueno mi gente, así ha quedado nuestro jamón glaseado como pueden ayudar, miren que colorcito tiene, jugoso y la decoración, como ya se está acercando la navidad esto lo pueden preparar para la cena de navidad miren que bonito se mira, miren lo hermoso que se puede apreciar nuestro jamón glaseado le invito a que si no estás suscrito al canal, suscríbase Compartan Denle like mi gente Y que Dios les bendiga a todos